Una impresionante variedad de títulos se han podido apreciar desde este viernes 12 de julio en la décima segunda feria de libros usados y de ocasión. Por segundo año consecutivo, el evento se ha organizado por una agrupación de libreros de Santiago y se efectúa en dependencia del Liceo San José, ubicado en calle Fagnano, 550, en horario continuado desde las días hasta las 20.30 horas. Estos días han sido marcados por la gran cantidad de asistentes que ha tenido esta feria. Los organizadores se encuentran muy satisfechos y felices, ya que aseguran que el volumen de personas ha aumentado hasta un 200% en relación a años anteriores. Eduardo Naredo, secretario de la Asociación de Libros Usados de Santiago, nos comenta. Mira, comenzó el viernes con muy buena afluencia de público. El público de Punta Arenas como ya nos conoce, asiste y nos beneficia con su asistencia a la feria, como los 12 años que se ha realizado esta feria en el pasado. Y ha estado bastante buena la afluencia pública, viene bastante gente mañana y tarde, como en el horario continuado que nosotros estamos atendiendo. Más de 4.000 ejemplares de libros se pueden encontrar en esta feria, al mismo precio con el que se venden en Santiago, destacándose las novelas clásicas, poesía, sociología, filosofía, historias infantiles y novelas gráficas, entre otros.